Luego también las personas hacen la propia competencia entre nosotros, es lo que yo también he visto en redes sociales, que yo no me... Y no hay competencia entre ellos, no se odian. Yo no me engancho tanto en esas cosas, pero la gente sí, como que luego hace su competencia entre nosotros mismos, la hace por nosotros, porque nosotros sinceramente tenemos una relación pues muy buena, de repente nos empezaron a comparar el Jerry a mí, y a mí me da risa porque el Jerry y yo nos llevamos muy bien. Tú eres la manzana de la distancia aquí. La neta, es como las muchachas que están ahí, el Jerry, o sea, yo tenemos desde que nos conocimos, hicimos un click, pero... No, 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 no voy a decir todo, no voy a decir todo, pero desde que nos conocimos sinceramente en persona, hubo como algo así donde pudimos como ir creando una amistad, y abiertamente lo digo, no hay ningún problema entre él y yo, entre él y yo no hay comparaciones, no hay competiciones. Con Isaac sí, pero con... Ah, no, es que estamos hablando en este caso, porque cuando entró el Jerry, sí, por el ingreso de Jerry, Isaac, pues Isaac y él y yo tenemos casi desde que vamos trabajando juntos, ocho años, entonces no hay problema por ese lado. Pero cuando entró Jerry siempre es como que, ah, no, entró porque viene a sustituir a Memo, o a Isaac, y no, pero no, Memo es mejor que Jerry, no, pero Jerry va a ser la sombra de Memo, no, Jerry va a ser mejor que Memo. O sea, y esas cosas nosotros no las estamos pensando en realidad, nosotros estamos disfrutando lo que estamos haciendo como empresa, porque, o sea, nosotros ganamos de los eventos que hacemos, no ganamos porque si el Jerry es mejor, o si yo soy mejor, o el Isaac es mejor, no, grabamos lo que la agrupación hace en conjunto, todos ganamos por estar trabajando. Entonces, abiertamente se los digo, nosotros tenemos una amistad muy bonita, competencia entre nosotros jamás hay, no nos enojamos porque él me hace segunda a mí o porque yo la hago segunda a él o así, no, no, no. Se ayuda. Ha existido, ha existido eso, pero en este caso no existe realmente. Sí ha existido y no de nuestra parte. De otras partes aquí en la agrupación han existido, pero en este caso no es así. La verdad que hoy en día tiene tres vocalistas esta banda donde no existe nada entre nosotros mismos, pues no hay un roce entre nosotros mismos, no hay. Así que moraleja, así que moraleja. Ahórrense los comentarios, gente, por favor. No hay que dar fuerza a comentar, ¿verdad? Yo siempre digo eso. Mejor, este, no sé, pongan algo bonito. Si les gustó la música o si no les gustó, pues ponen. A veces me dicen, pues vente, güey, acóplate. Pero de él no sé, saben que a mí me encanta estar solo. Me fascina mi soledad. Es que yo creo que por eso, ¿no? Como ustedes comparten mucho en redes sociales que andan con YouTube. Es que con el Isaac convivimos de las doce de la noche en adelante. No, es que, o sea, nosotros llegamos al hotel. Ey, yo le mando un mensaje o el Jerry me manda un mensaje. Vamos a comer. Sí, vámonos, pum, pum. Y entonces el Isaac ya, bueno, yo tengo ocho años de conocerlo. Yo sé que Isaac es un poquito más reservado en ese. Él anda en su rollo, pero no es que esté enojado con nosotros. De repente vamos todos, el Jerry o juntos, o cuatro, cinco de la banda. Y vemos al Isaac solo ya pasándose. Ey, Isaac, ¿qué traes allá solo? Claro. Ahorita nos vemos. Pero es un rollo de él, nosotros lo respetamos. O sea, no por eso vamos a estar peleados. Pero claro que convivimos. En el contrario, se me dice. Convivimos mucho. ¿Verdad que estás haciendo gente? Convivimos día y noche. Y como digo, en la noche hasta nos amanecemos, pues, o sea, muy seguido. Muy seguido. Gracias.